El año de 2070 Es el año de 2070 Nuestra calidad de edad ha disminuido ya que hemos desperdiciado los árboles que teníamos hace mucho tiempo También el agua se ha acabado Los únicos seres vivos que quedan son los pocos humanos Insectos, cucarachas y gatos Hasta los perros se extinguieron Por eso me pregunto ¿En qué momento se hubo tantas advertencias de haber cuidado el agua con nuestro ambiente? No lo utilizamos para bien nuestra tecnología Por eso invito a que veamos desde la prehistoria En dónde fue el error De no haberle cuesta atención Y no haberlo utilizado bien Gracias por ver el video Gracias por ver el video